El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, el frente número 39 se extenderá sobre el noreste y oriente del país. Interacciona con una vaguada polar localizada desde el occidente hasta el norte del territorio nacional, provocando ambiente frío y rachas fuertes de viento sobre los estados de la Mesa Central, además de lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí e intervalos de chubascos en zonas del noreste y oriente de México. La masa de aire polar que impulsa al frente ocasionará evento de norte con rachas de viento de 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz, además de nieblas o neblinas en zonas del noreste y oriente del territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!